Un discípulo Un discípulo es aquel que persevera Que la hora de la prueba Da la cara sin temor Un discípulo es aquel que da la vida Como lo hace su maestro Solamente por amor Un discípulo es aquel que persevera Que la hora de la prueba Da la cara sin temor Un discípulo es aquel que da la vida Como lo hace su maestro Solamente por amor ¡Venga! Un discípulo es aquel que camina con Jesús y comparte su destino Un discípulo es aquel que recibe una misión, la de ser un fiel testigo del maestro Un discípulo es aquel que persevera, que a la hora de la prueba da la cara sin temor Un discípulo es aquel que da la vida, como lo hace es un maestro solamente por amor Un discípulo es aquel que persevera, que a la hora de la prueba da la cara sin temor Un discípulo es aquel que da la vida, como lo hace es un maestro solamente por amor Un discípulo es aquel que ha debido renacer para ser un hombre nuevo Un discípulo es aquel que no teme alzar su voz, para denunciar la guerra y la injusticia Un discípulo es aquel que persevera, que a la hora de la prueba da la cara sin temor Un discípulo es aquel que da la vida, como lo hace es un maestro solamente por amor Un discípulo es aquel que persevera, que a la hora de la prueba da la cara sin temor Un discípulo es aquel que da la vida, como lo hace es un maestro solamente por amor ¿Cómo lo hace es un maestro solamente por amor? ¿Cómo lo hace es un maestro solamente por amor? ¿Qué cómo lo hace es un maestro solo por amor? ¡Síguela, síguela! ¡Como dice Nudo Frigo! Un discípulo es aquel que persevera, que a la hora de la prueba da la cara sin temor Un discípulo es aquel que da la vida, como lo hace es un maestro solamente por amor Un discípulo es aquel que persevera, que a la hora de la prueba da la cara sin temor Un discípulo es aquel que da la vida, como lo hace es un maestro solamente por amor